El trabajo realizado en las dos administraciones panistas permitirá a Acción Nacional refrendar su triunfo en las próximas elecciones locales, afirmó el presidente municipal de Isla Mujeres, Hugo Sánchez. Dijo que lo que dará Isla Mujeres la pauta para refrendar es su obra pública, rendición de cuentas y acciones sociales. Yo creo que en Isla Mujeres nosotros estamos dedicándonos a trabajar, yo creo que la obra pública y las acciones sociales van a ser el factor muy indispensable para poder refrendar en un momento dado en las próximas elecciones. La ciudadanía afortunadamente ya sabe elegir, las estrategias que los partidos políticos tengan en su momento dado pues las llevarán a cabo, pero lo más importante es que ya sabemos que ya saben votar. Ya no podemos engañarles diciéndoles que si te prometo, si te cumplo, no, la gente ya ve hechos, entonces comparando o haciendo memoria pues la gente va votando y en su momento dado si alguien quiere coaccionar o quiere presionar a algún ciudadano para votar a favor o en contra de algún candidato, pues ya lo hemos visto en diferentes escenarios. Ya yo creo que es una fórmula que no ha funcionado. Indicó que cuentan con suficientes cuadros para competir. Todos los veo pues ahí nos encontramos con varios cuadros muy importantes, ahí tenemos al propio diputado Demetro Celaya, tenemos a Tener Gómez Ricalde, tenemos al propio secretario general Faustino Huicap Alcocera, al oficial mayor Enrique Osorio Magaña que nació diputado también. Hay varias personas que tienen ahora sí que las posibilidades o el interés de querer participar, pero no quiero adelantarme a eso, solamente es una opinión personal, no lo hago como presidente municipal. El Edil dejó en claro que cualquier funcionario de su administración que pretenda participar en el proceso local tiene tiempo suficiente para renunciar a sus cargos y dedicarse a su campaña. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.